del orden del día. Moción sobre elaboración de un protocolo de protección y actuación en caso de maltrato de personas mayores. Esta moción ha sido formulada por doña Inmaculada González Romero y doña Adoración Molina López. Y para la presentación de la misma tiene la palabra la señora González Romero. Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Así versa el artículo 15 de nuestra Constitución española. La Carta Magna recoge la obligación de las Administraciones de velar por la integridad de las personas mayores, fundamentalmente a través de la prevención de situaciones de violencia, abandono, maltrato, abuso. Tarea desarrollada especialmente a través de las tareas inspectoras que reconoce la ley a cada Administración y a través del Ministerio Fiscal. Señorías, dicho esto, la moción que trae esta mañana mi grupo a debate a esta Cámara es para solicitar al Gobierno de la región la elaboración de un protocolo de protección y actuación en caso de maltrato para las personas mayores. Y como hemos visto, la Constitución española establece que son las Administraciones públicas las que tienen que velar por la integridad de las personas. Con esta moción mi grupo pretende varias cosas. Primero, que el Gobierno regional elabore este protocolo de detención y prevención del maltrato a las personas mayores. Segundo, intentar concienciar que todas las personas tenemos derecho a una vida digna, ya que, por desgracia, seguimos viendo noticias en los medios de comunicación que nos sobrecogen. Tercero, las personas mayores son un valor en nuestra sociedad que tenemos que proteger. De ellos venimos y nos queda mucho que aprender de ellos. El tema que tratamos esta mañana es delicado porque, como dice el médico especialista en geriatría, Francisco Gómez, no se habla mucho de ello, pero el maltrato a las personas mayores existe. Son muchas las formas en las que se manifiesta. Los factores de riesgo son a sí mismo muy diversos y son más frecuentes de lo que se dice y se conoce. Hay muchos estudios, como los del médico Gómez, pero en realidad hay una carencia generalizada en nuestro país de falta de datos sobre un número estimado de personas mayores que sufren maltrato. En la actualidad, en la región de Murcia carecemos de datos sobre el maltrato de las personas mayores. El único dato que podemos obtener es el número de mujeres mayores de 60 años que son víctimas de violencia de género. En lo que va de año, desde enero hasta estos días, más de 100 mujeres mayores de 60 años han pedido ayuda por ser víctimas de violencia de género. Este es el único dato que tenemos en nuestra región y es un dato que nos parece preocupante y por eso traemos esta iniciativa a esta Cámara. Además de las noticias, de las informaciones que podemos ver en los medios de comunicación del maltrato que se da en algunas ocasiones, tanto en el entorno familiar como en alguna residencia o en algún sitio en los que están las personas mayores. Desconocemos la dimensión del problema del maltrato a las personas mayores en nuestro entorno, puesto que no disponemos de estudios suficientes ni de incidencias ni de prevalencia, lo cual nos impide tener una comprensión real. Lo que sí sabemos es que estamos ante un fenómeno complejo, multifactorial, serio y muy grave. La ignorancia, la falta de conocimiento y de formación, así como la falta de materiales adecuados que se puedan utilizar por parte de los profesionales son factores que complican la solución del problema. Por ello entendemos que se debe elaborar este protocolo para que dé luz de una vez por todas en nuestra región a esta situación. Señorías, son muy pocas comunidades, como decían, las que disponen de datos sobre el maltrato a personas mayores. Sabemos que en Cataluña 10.500 ancianos han recibido maltrato de sus familiares y 13.000 mayores sufren algún tipo de maltrato en Euskadi. El maltrato no solo son golpes o agresiones físicas, el maltrato psicológico se alarga más en el tiempo que el físico y es más complicado de curar. El maltrato es abuso económico, sexual, abuso de fármacos, negligencias en los cuidados. Señorías, entre todos tenemos que ayudar a que en la región de Murcia nuestros mayores estén protegidos. Por lo tanto, solicito el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara a esta moción para que pronto la región de Murcia sea una de las pocas comunidades autónomas que disponga de un protocolo de protección a nuestros mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Romero. Por el grupo… Para la presentación de la enmienda parcial 24-27, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Sí, señora presidenta. En palabras de don Francisco Gómez Alonso, médico especialista en geriatría y cofundador y expresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias, el maltrato de las personas mayores es aún un tema tabú. De meigas, pues se sabe que existe, que es frecuente, pero nadie lo ve o lo quiere ver. Es un tema enormemente complejo, pero no nuevo ni frecuente. No existe legislación específica sobre el mismo, aplicándose las leyes genéricas, el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Violencia de Género. Desconocemos la dimensión del problema del maltrato de personas mayores en nuestro entorno, puesto que no disponemos de estudios suficientes. Se puede afirmar que estamos ante un fenómeno complejo, multifactorial, serio y muy grave. El silencio, tanto de las propias víctimas como de los profesionales y de la sociedad en los malos tratos. Este complejo tema está tomando protagonismo en los últimos años. Prueba de ello es el impulso que Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, viene desarrollando desde el 2002 con motivo de la celebración de la segunda asamblea del día del envejecimiento. En este sentido, el informe de la Organización Mundial de la Salud respecto al maltrato de personas mayores nos aporta datos y cifras contundentes. Aproximadamente uno de cada diez personas mayores experimenta malos tratos cada mes. Se prevé un aumento del problema por el envejecimiento de la población y por el aislamiento social de los ciudadanos y de las personas mayores y la consiguiente falta de apoyo social. Es un importante factor de riesgo para que el maltrato de las personas mayores exista por parte de sus cuidadores. En los establecimientos institucionales es más probable que se produzca el maltrato si los niveles de atención sanitaria, los servicios sociales y los centros asistenciales para las personas mayores no son adecuados. El personal está mal formado y remunerado y soporta una carga de trabajo excesiva. Y las normas van más a favor de los intereses del centro institucional que de los residentes. Por tanto, según este estudio, hay que poner el acento en la prevención, en campañas de sensibilización para el público y profesionales, detección de posibles víctimas y agresores, programas de intergeneración en las escuelas, intervenciones de apoyo a los ciudadanos y formación sobre la demencia dirigida a los ciudadanos. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Señorías, no es una cuestión baladí. Durante este año, varias noticias sobre el tema nos han demostrado que el maltrato a mayores existe. ¿Y de qué forma? Como muestra un botón, la verdad, en su edición del 15 de junio de 2012, hablaba de dos detenidos por presunto maltrato a asentos ancianos en Alcantarilla y Yecla. Nos encontramos con dos problemas fundamentales en la cuestión, que dividen el origen de la problemática. Violencia en el hogar y maltrato en residencias. Es necesario, señorías, un control de la asistencia a personas mayores en todos los ámbitos. Un control que les garantice una tercera edad con dignidad. Y está en nuestras manos prestarles atención a este importante sector de la sociedad a través del control por los servicios sociales, de las ayudas y subvenciones entregadas a las familias ayudadas de un protocolo que marque sus líneas de actuación. Sí, efectivamente, votaremos que sí. Simplemente añadimos, que esperamos que se nos tome en consideración una enmienda de edición, que cuando ustedes hablan de elaborar un protocolo de detección y prevención en caso de maltrato para las personas mayores en el que se tengan, decimos, esta es la enmienda, en el que se tengan en cuenta a los profesionales que trabajan con personas mayores, a los afectados y sus familiares, abarcando el entorno familiar y residencial. Estos son los términos de nuestra enmienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista siempre estará de acuerdo con cualquier iniciativa que impulse la protección y el bienestar de la ciudadanía de nuestra región. Lo mismo pensaba mi grupo en 2013, cuando de mano de una diputada del Grupo Popular se planteó y aprobó idéntica moción que la que hoy viene hoy y vuelve a traer el Grupo Popular, 2013-2015. Como no vamos a presentar enmiendas convencidos, como estamos, que lo que hace falta es una ley de servicios sociales y, por supuesto, una ley específica de protección a las personas mayores, tal y como el mismo doctor Francisco Sánchez, que mencionan en su moción, demanda al Congreso de los Diputados se haga con urgencia. Partiendo de estas consideraciones, no haré referencia a la innumerable cantidad de estudios, protocolos y experiencias que existen en la actualidad y que permiten, sin mucho esfuerzo de inventiva, adaptar ese gran volumen de antecedentes a nuestras realidades y a nuestras necesidades. La cuestión que ahora estamos debatiendo ya está funcionando en otras comunidades en las que los servicios sociales no han estado dejados de la mano de Dios. Allá por 2013, en esta Cámara, se hicieron planteamientos que, como sé que algunas de sus señorías gustan de referencias literarias y cinematográficas, nos recuerdan a la película titulada El día de la marmuta, tal y como le ocurría al protagonista que, atrapado en un bucle temporal con la llegada del nuevo día, contemplaba atónito que se repetía de nuevo el día anterior. Algo así sucede con esta moción que hoy discutimos. Esto no es Pensilvania, señorías, ni estamos a 2 de febrero, pero las analogías con la situación que nos ocupa hoy son más que curiosas. Allá por el 12 de junio de 2013, la diputada del Partido Popular solicitaba instar al Gobierno de la región a promover la elaboración de una estrategia regional para evitar el maltrato a las personas mayores. En su intervención repasaba la realidad constatada, las causas, la problemática, la necesidad de tomar conciencia y actuar desde la Administración. Concluía su intervención solicitando a la Cámara la elaboración de un protocolo de actuación contra el maltrato a las personas mayores mediante estrategias regionales para la prevención de abusos y malos tratos, tanto dentro de las relaciones familiares como en las relaciones profesionales e institucionales. La postura de mi grupo fue entonces la de reconocer y aprobar la necesidad de tal medida, aunque se le recordó a la diputada popular que la labor de la Cámara era dirigirse al Gobierno regional, que es la institución que, por exigencia del Estatuto de Autonomía y de la Ley de Servicios Sociales, tenía la obligación de garantizar, en primer lugar, la protección y la asistencia a las necesidades de las personas mayores y, al mismo tiempo, elevar y plantear el compromiso de lucha contra los malos tratos. Y aprovechó también para animar al Grupo Popular, entonces, a cumplir las leyes y aprobar el tan esperado reglamento de la Ley de 2013, que ya llevaba diez años sin hacerse. Recordó también que la propia Ley de Servicios Sociales establece el servicio de inspección, dada la altísima responsabilidad que las Administraciones tienen al respecto. Y finalizó la compañera de ustedes haciendo una reflexión de lo que supone también el maltrato institucional cuando se vulneran los derechos o se recortan en materia de dependencia al impedir que las personas mayores no pudieran acceder a las prestaciones que les correspondían por ley. Eso también era otra forma de maltrato. El diputado de Izquierda Unida también añadió a todo lo anteriormente expuesto su deseo de que las propuestas fueran plasmadas con medidas concretas para que no se convirtieran en un brindis al sol. Así decía textualmente. Y yo me pregunto que por qué no se hizo todo esto que plantean ahora, en 2015. De la lectura de la moción esta que ustedes traen hoy, me surgió cierta confusión, en parte por la redacción de la misma, en parte, por mi sorpresa, lo admito, al pensar que nuestros mayores no estuvieran lo suficientemente protegidos, aún en ausencia de una ley específica. No alcanzaba yo a entender que no existiera protocolo alguno. Al investigar sobre el tema, he de admitir que mi confusión fue en aumento, cuando descubrí que este protocolo ya fue aprobado en esta Cámara con fecha 11 de septiembre de 2013. Y no se ha hecho nada desde entonces, por lo que veo. Por lo que he de inferir que, tal y como pronosticó el diputado de Izquierda Unida, fue un brindis al sol. Espero que este nuevo día de la marmota se pueda romper el bucle y sean capaces ustedes de cumplir lo que ustedes mismos proponen. Bien, cuentan con nuestro apoyo y ahora también con una iniciativa presentada por su grupo en el Senado, en 2014, en la que instaban al Gobierno, entre otras cosas, a establecer una legislación específica e integral sobre el maltrato a las personas mayores. Iniciativa que fue aprobada sin modificación alguna. Mi grupo ha presentado esta mañana una moción para instar, para que instemos toda la Cámara al Gobierno de la Nación a elaborar esta ley. De la enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos he de decir que no por redundante sea innecesaria. Totalmente de acuerdo. Concluyamos, pues, que ni el Gobierno de entonces ni su grumo político de entonces hicieron el trabajo que ellos mismos se impusieron. Por no dar puntadas sin hilo, traje a colación el día de la marmota, primero por su consecuente pesadilla de déjà vu y, en segundo lugar, por la metafórica imagen de ese mamífero roedor. Así reza el diccionario de la Real Academia Española. De cabeza gruesa y aplastada, orejas pequeñas y cuerpo recio, que pasa el invierno dormido en la madriguera. Es un animalito que representa, respecto a sus cualidades de gran dormidor, un icono cultural indiscutido de pereza, terio, descuido, tardanza e indolencia. Ya entonces contaban ustedes del PP en aquel Gobierno o en aquel partido muy principales personas que hoy ven escaso nuestro trabajo y piden para bochorno de ustedes y ajeno al resto de los presentes la instalación de un baño termal con burbujas en la Asamblea. A ver si va a resultar que cree el marmotón que todos son de su condición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cano Hernández. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Buenos días de nuevo. Aquí me encuentro otra vez para volver a hablar nuevamente de políticas de igualdad y de violencia machista. Bueno, también hacer una mención especial al movimiento feminista con el pañuelo que llevo puesto y a las marchas, como he dicho antes en mi otra intervención, a las marchas de este 7 de noviembre en Madrid contra las violencias machistas, contra las violencias hacia la mujer. Hablamos de maltrato hacia las personas mayores. Lo primero, un maltrato desconocido, como bien han dicho los otros compañeros, compañeras que han intervenido. El reconocimiento de los malos tratos a personas mayores es un problema que se ha hecho público recientemente. Las Naciones Unidas lo abordan por primera vez en el 2002. Este tipo de maltrato hacia los mayores pasa casi inadvertido y, como ocurría con la violencia machista, este grave problema social se oculta a la vista del público y se considera como un asunto especialmente privado. ¿Pero qué se considera maltrato hacia los mayores? Según la declaración de Toronto, ratificada por la OMS, se define como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Debe ser lo que ocurre aquí también, un exceso de confianza. También se manifiesta de distintas maneras, como maltrato físico, psíquico, emocional, sexual, abuso de confianza en cuestiones económicas o puede ser el resultado de una negligencia intencionada o no, y también con el abandono. En ocasiones, este maltrato se encuentra relacionado con la sobrecarga de los cuidadores, tanto profesionales como no profesionales. En el ámbito familiar, nosotras sabemos muy bien quiénes son esos cuidadores. Todo recae sobre la mujer, la que ha sufrido en mayor medida los recortes que se han hecho en políticas sociales. Y un gran número de mujeres ha vuelto a ocuparse del trabajo doméstico no remunerado, ya lo decía en mi anterior intervención, lo que supone una de las mayores regresiones sociales de los últimos años. Decía que mientras se rescatan bancos, las mujeres están rescatando a las familias en sus hogares. Trabajo, tareas del hogar, compras, familia, abuelos, abuelas, comidas, como para no tener carga, sobrecarga una cuidadora. De nuevo, se pone de manifiesto la necesidad de unas verdaderas políticas de igualdad. Y si es en el ámbito profesional, el deterioro de las condiciones laborales, las amplias jornadas, la reducción de salarios, los turnos de trabajo, etc., hacen que el cuidador vaya sobrecargado. Otra forma de maltrato, de manifestarse este tipo de maltrato, es el estructural y social, el ejercido desde los gobiernos e instituciones, con la discriminación en las políticas hacia las personas mayores, con la falta de recursos para cubrir las necesidades asistenciales, así como la seguridad de ingresos y de alojamiento. Un ejemplo, un dato que parece ser que falta, lo voy a poner de manifiesto aquí esta mañana. Maltrato es el cierre de la residencia de mayores de Ceutí. Maltrato es crear inseguridad entre los usuarios, llevarlos a otras residencias fuera de su localidad, sacarlos del lugar en el que se sienten como en su propio hogar, cambiarles a sus cuidadores que sienten como sus familiares, para algunos, sus únicos familiares. Y si no es violencia, sí que es violento o muy difícil de entender que, mientras se cierra esta residencia, que está en pleno funcionamiento, se destinen por parte de la consejería 400.000 euros para la apertura en yecla de una residencia que lleva cerrada varios años. Esto es difícil de entender, difícil, no, en contra no, sino difícil de explicar cómo se cierra una que está funcionando, a pleno rendimiento, atendiendo a 42 usuarios y sí hay recursos para una que ya lleva años cerrados. Digo que es difícil de explicar y de entender. Para solucionar este tipo de maltrato, sí hay un plan inmediato que le proponemos desde ya, que dejen ya de gobernar como hasta ahora lo han venido haciendo o que dejen de gobernar directamente. Y otra cuestión a tener en cuenta es, ¿quiénes lo sufren más? Vuelvo otra vez al tema de la mujer. Pues son las mujeres. El 66% de los casos de maltrato a los mayores, las víctimas son ellas. La pareja y los hijos son los responsables de casi todas las agresiones. Se las maltrata por ser mayores, por ser mujeres o por ambas cosas a la vez. El maltrato a los mayores tiene un componente de género, tiene un cariz sexista. Es el maltrato de los hijos proyectados sobre la madre porque coincide con el maltrato proyectado por la pareja. Es el efecto expansivo de la violencia machista. Es el efecto multiplicador de una conducta machista. Así que, señorías, reviertan los recortes de más del 50% sufridos en estas políticas a lo largo de los últimos años. La desigualdad que no se corrige hoy, la violencia machista no erradicada hoy, es el maltrato de los mayores mañana. Y, para acabar, les digo que no han abordado, no han ido a la solución del problema porque no han puesto en marcha o han recortado las políticas necesarias contra la violencia machista. Porque no han adoptado verdaderas políticas contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Porque no han puesto fin a la política de autoridad con los recortes de sanidad y en política social que están llevando a determinadas personas a vivir sin dignidad. Porque en 2013, como ya se ha dicho, se aprobó en este pleno de esta Asamblea la elaboración de una estrategia contra el maltrato a personas mayores. Y de poco ha debido de servir porque ahora toca el protocolo. Pero creen que esta va a ser la solución. Pasará el tiempo y los mayores serán más mayores, como mayores son los recortes de derechos que sufrimos y mayor, señorías, su incapacidad para gobernar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Para fijar posiciones y texto definitivo de la moción, tiene la palabra la señora González Romero. Gracias, señora presidenta. Señora Cano, no sabía que era experta en bichos y poetís a la vez. Enhorabuena. Señora Cano, efectivamente en esta Cámara ya se ha debatido sobre este tema y sabe las obligaciones de los diputados impulsar al Gobierno. Y aquí estamos trabajando. Ha dedicado toda su intervención a leer un diario de sesiones y alguna definición del diccionario. Aportaciones serias y rigurosas, ninguna. Señora García, no sabía que el pañuelo que mostraba era del movimiento feminista. Pensaba que era de Bildu. No he visto las letras y pensaba que era de Bildu, por eso de sus pactos. Señora García, debería de hablar con la asociación ANPI de Yecla y exponerle su postura sobre la residencia y sobre su trabajo en Yecla. Creo que sería conveniente que cerrara una reunión en Yecla con esta asociación y que le explicara la postura de Podemos sobre las residencias. El objeto de esta intervención, el objeto de esta moción era la creación, la puesta en marcha de un protocolo para proteger a nuestros mayores. No era otro. Aquí se ha pretendido desviar el tema porque parece que no interesaba. Pero no me van a sacar de mi objetivo, que era defender la creación, la puesta en marcha de un protocolo de protección para las personas mayores de nuestra región. Señor García López, suscribo su intervención. Me ha parecido seria, rigurosa y correcta, así como su enmienda, que le anuncio que vamos a apoyar porque nos parece que enriquece esa iniciativa, ese acuerdo que inicialmente presentaba el Grupo Parlamentario Popular. Creemos que con su enmienda de adición se enriquece y la vamos a votar a favor. Termino como empecé. Es obligación de todos. Lo recoge el artículo 15 de la Constitución española. Tenemos que velar por los derechos, por la integridad física de nuestros mayores. Y creo que tenemos que desde aquí y desde fuera concienciar a la población de lo importante que es y proteger a nuestros mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Romero. Y pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias y se suspende la sesión. Gracias. 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 Gracias.